Este gobierno está comprometido con los más pobres del país, pero sobre todo con nuestra niñez. Y la quinoa y nuestros granos andinos deben contribuir también para comenzar a ser un nuevo porvenir para nuestros niños. Vamos a trabajar para que la desnutrición disminuya notablemente, para que ese 63% es una lisura eso, una lisura que esté pasando en este distrito. Teniendo tantos productos ricos, tantos productos sanos, hay que mejorar esos hábitos alimenticios. Nosotros vamos a trabajar con ustedes. Está acá la Ministra de Producción también, para ayudarlos a trabajar conjuntamente, para producir mejor, para certificarse, para comenzar a hacer productos de calidad y para ayudar junto con el Ministerio de Agricultura en hacer lo que hemos llamado una dieta andina, que reconozca al Perú por una dieta rica en sus productos originarios, que reconozcan al país por una dieta fuera de las comidas chatarras que a veces damos a nuestros hijos, porque esas no nutren a nuestros niños. Esas perjudican la salud, el crecimiento, el entendimiento de nuestros niños. Gracias. Gracias.